Príncipe de seda, pues ahora sí que una mala tarde, desgraciadamente a Fantasma de la Ópera 2 les da la espalda, tanto a ti como a Imperial Junior y pues ahora sí que se llevan la derrota. Mira, ya se veía venir, ya se veía venir, pero ¿sabes cuál es mi coraje César? Que el Fantasma de la Ópera debe de ser un luchador profesional. En primera yo no sé por qué lo programaron en mi esquina, pero si ya lo programaron en mi esquina no tendrá por qué volcarse. Él debe de ser profesional y asumir las consecuencias y responder en la esquina que le había tocado. Sí, sí, pero sí ganaron, pero ustedes están viendo cómo fue la forma en que nos ganó. Y lástima porque ahora que hice yo pareja con un gran luchador como es Imperial Junior, nos hacen esta mala jugada. Bien secundado precisamente, como lo mencionas, por Imperial Junior y pues ahora sí que también dieron muestras de la calidad que tiene, ¿no, Imperial? Bien. Así es, mira, yo creo que está viendo que los rudos se le reconoce a los señores porque son de una gran trayectoria, pero no se vale que el Fantasma de la Ópera 2 venga y nos traicione a nuestras espaldas. El señor Mosco con su bata se defendió, pero yo creo que no es buena manera de ganar de los rudos. Ganaron con trampa, cuatro contra dos. Yo creo que no son recursos para ganar mejor que se preparan en el gimnasio porque creo que la lucha libre mexicana se demuestra aquí y no con trampas. Ahora, mi César, si me permites, tú viste que vencí al líder de los Vipers, según él, pero ya viste que el príncipe desea atraer recursos y trae con qué. Desgraciadamente, pues ahí se está viendo el resultado, ¿no? Se nos volteó el fantasma, pero ¿sabes qué? Aquí, en el Coliseo Morelos, en mi casa, la casa de los García, ellos no van a poder con nosotros. Mencionaste bien importante lo que es el Coliseo Morelos, aunque ahorita por el momento estamos a puerta cerrada, pero pues ya esperando que este coliseo se reabra para que la gente retome el nombre de Príncipe de Seda, de Imperial Junior. Pero pues simple y sencillamente, pues ahorita estás haciendo esto precisamente para la misma gente de esta alcaldía y pues ahora sí que echarle ganas para que podamos salir rápido de ese problema que todos conocemos y podernos volver aquí a tener con toda la gente, ¿no, Príncipe? Dios quiera, Dios quiera que pase esta pandemia que nos está afectando a todos. Yo le pido mucho a Dios porque, desgraciadamente, murió mi primo por esta pandemia, pero aquí seguimos con todos y esperemos regresar con todo como se debe a nuestra casa. Y pues así que Imperial, aquí bien secundando a Príncipe de Seda y pues uno más a la lista, ¿no, Príncipe? En mosca de la merced. Los que vengan, César, los que vengan, Príncipe de Seda, para eso está bien preparado. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.